El sindicato CGT denuncia en los juzgados a la empresa Valoriza por incumplir, señala los compromisos laborales de los trabajadores del servicio de limpieza en el Hospital Virgen de la Risaca. CGT ha presentado cinco conflictos colectivos en los juzgados de lo social de Murcia contra Valoriza SACIR, la empresa adjudicataria de la limpieza del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, por negarse a reconocer a la plantilla del turno de noche el derecho a disfrutar los días festivos legalmente establecidos y porque tampoco le paga el plus de compensación que les corresponde por su trabajo nocturno. Asimismo, dicen, Valoriza SACIR se niega a reconocer a los trabajadores de fin de semana el derecho de disfrutar el día de asuntos propios y el día del patrón que marca el convenio colectivo. Añade que tampoco se les permite disfrutar de los seis días de vacaciones anuales que, según acuerdo interno vigente en el servicio de limpieza, tienen derecho a acoger. Pepe Pérez de CGT dice que estos problemas surgen por la culpa de la concesión del servicio de limpieza a esta empresa que presentó una oferta económica muy a la baja. Efectivamente, el origen es que se adjudicó este concurso y se adjudicó con un millón seiscientos mil euros por debajo de la partida del concurso, ¿no? Y eso es mucho dinero y ese dinero tiene que salir de algún sitio. Y donde va a salir, pues, de los trabajadores. No cubriendo bajas, no cubriendo licencias, no cubriendo, pues eso, las jubilaciones, poniendo dinero a los trabajadores y todo eso sale. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.